Hola, buenos días a todos. Quiero agradeceros vuestra presencia, a los que estáis aquí y también a los que nos puedan seguir por Internet, que se están transmitiendo estas jornadas. Quiero agradeceros vuestro interés por estas, decimos estas, jornadas que esta vez están enfocadas al estudio de usuarios. Mi nombre es Pedro Raskin y soy profesor de la Facultad de Ciencias de la Documentación. Algunos de vosotros ya me conocéis y estoy aquí hoy para presentaros a Teresa Valdeita, directora del Archivo General de la UNED. Para mí es un placer especial presentaros a Teresa, porque me unen con ella años de experiencia profesional. Puesto que yo empecé mi carrera profesional, lo voy a decir porque es una fecha mía, en el año 85, en el archivo que ella dirige actualmente. Con unas labores muy sucias, los archiveros lo saben, de expurgo, tienen más que ver con el papel y con el polvo que con un trabajo científico, si se puede decir así. Bueno, si tengo que describir a Teresa desde un punto de vista profesional, tengo que deciros que ha estudiado, que es licenciada en geografía e historia, rama de historia contemporánea por la Universidad Complutense, que posteriormente realizó estudios de especialización en el ámbito de las bibliotecas, en el CEU, en la Fundación San Pablo y también en un curso que hemos hecho varios de los hierarquías presentes en la Facultad de Ciencias de la Información. Y posteriormente, en el año 87, se incorpora ya, mediante oposición, a las bibliotecas de la UNED, con la categoría de ayudante de bibliotecas, archivos y museos. Y aquí hay una cosa que me permito en plan personal comentar y curiosa. Esta situación, esta oposición, la compartimos tanto Teresa Valdeita como Isabel Villaseñor, organizadora de las jornadas, y yo mismo, que tuvimos la suerte de aprobar este examen. Bueno, como siempre le han caracterizado un afán de mejora, posteriormente accede también, mediante oposición, al cuerpo de facultativos de archivos, bibliotecas y museos, y es, desde el año 2001, la directora del Archivo General, como ya he comentado antes, de la UNED. Bueno, no me alargo más, y le cedo la palabra, entendiendo que su punto de vista profesional, el enfoque que da esta ponencia puede ser de mucho interés para los estudiantes del centro, que, por lo menos en plan personal, continuamente reclaman un enfoque más práctico, más aplicado de nuestros estudios. Yo creo que lo que nos viene a contar hoy Teresa, pues, va en esta línea, y puede ser de, realmente, de interés. Bueno, yo quería darle enhorabuena, en primer lugar, a la Escuela de Documentación, por haber sabido trabajar bien, hacer las cosas bien y convertirse en facultad de documentación y biblioteconomía. Bueno, mis felicitaciones a ellos, a todos los alumnos, profesores, a toda la comunidad universitaria de esta facultad, nueva facultad. Mi agradecimiento por haberme invitado a salir de esos depósitos donde estamos normalmente metidos los archiveros, porque me encanta poderos transmitir una visión que, para mí, es… me gusta mucho mi trabajo. Lo vais a notar, os va a gustar, e intento transmitiros eso, que el trabajo en los archivos no es, en absoluto, ni polvoriento, ni oscuro, ni secreto, sino todo lo contrario. Es un trabajo de futuro y quiero intentar contaros lo que yo siento en este trabajo como práctica diaria, como algo que se vive todos los días. Agradecer también a Isabel y a Kepa, me encanta estar con ellos, porque yo trabajé 15 años en bibliotecas, en aquella primera oposición que entraron en las universidades gente joven, por fin, en los años 80, porque hasta entonces los bibliotecarios eran también lo que sobraba de cada ministerio, de cada sitio, y los ponían en bibliotecas. Habéis llegado a una época donde parece normal que los bibliotecarios sean gente amable, sean gente que se os ofrezcan las cartas de servicios, digan si la satisfacción del usuario es esta o la otra. Esto no existía cuando nosotros éramos jóvenes y estudiábamos, en absoluto. Esto es algo que vosotros lo veis normal, pero nosotros hemos notado ese gran cambio. En archivos todavía no hemos dado ese gran cambio, y eso es lo que yo quiero deciros, que estáis a punto de entrar en otra era donde lo que conocéis como archivos históricos es una cosa, y lo que debemos construir como archivos vivos, como archivos de la administración pública, es otra. Ahora os voy a contar esas primeras fases de esos archivos vivos, que creo que muy pocas veces hacemos los archiveros por transmitiros, por comunicaros en qué consiste nuestro trabajo, y en qué consisten esos archivos de la administración pública, que existen, pero son los grandes desconocidos, como ahora vamos a ver. Y eso es lo que quiero contaros hoy, y me gustaría de verdad que preguntárais al final todo tipo de dudas y sugerencias, porque aunque he intentado de la mejor forma posible hacer un estudio de qué es el archivo, de qué tipo de archivo tenemos, con un caso práctico que es el nuestro, pues no sé si lo habré conseguido, porque cuando he buscado bibliografía como estudios de usuarios de archivos, no encontraba casi nada, no existe esa bibliografía. Hoy me he enterado aquí, que van a presentar por la tarde, y aquí tenemos a la autora, a Rita, un libro sobre estudios de usuarios de archivo. Me hubiera encantado poderlo leer y poderlo citar, pero de verdad que he buscado en el CIDA y hay muy poco escrito sobre esto. No es por casualidad tampoco, porque si os dais cuenta, os voy a pedir un esfuerzo de imaginación para que cambiemos el chip, porque las bibliotecas es una cosa y los archivos es otra, y el chip hay que cambiarlo. No depende, o no queremos depender ahora de cultura, sino que queremos ser estos funcionarios de la administración pública, dependiendo de secretaría general, es otro tema, más que investigación y cultura, es administración pública, que es lo que intento comentaros. Y el esfuerzo este de imaginación que os pido es para deciros que hay pocos estudios de usuarios, porque en realidad, aunque el archivo sea el mismo, cada periodo histórico influye. La legislación del acceso influye, la permisividad o no a los fondos influye. Que la ley de protección de datos, que todos conocemos, la ley 15 barra 99, nos afecta a los archiveros. Y, por lo tanto, estudios de usuarios hay poco. Entonces, voy a intentar haceros esta pequeña reflexión antes de entrar en el tema de usuarios, en realidad. Por eso os digo, no es concretamente un estudio de usuarios lo que vais a oír aquí, sino que voy a intentar explicaros qué tipo de archivo tenemos, un poco de síntesis de qué son los archivos y luego entraremos a ver los fondos. Bueno, los que sí conocen, por supuesto, los archivos, los que sí los conocen, en principio esto lo sabéis todos, es pura teoría, que guardan testimonios, que guardan pruebas, que cada uno de nuestros actos se registra siempre en documentos y que son necesarios para el funcionamiento de nuestra vida cotidiana. Esto es algo que todos conocéis. Por supuesto que los investigadores todos conocen los archivos históricos. Pero, ¿y los ciudadanos de a pie? ¿Y cada uno de nosotros? Por ejemplo, los estudiantes universitarios, que es a los que yo me voy a referir hoy, o a vosotros mismos. ¿Conocen estos dónde están esas cocinas donde se van cociendo lentamente sus expedientes académicos y su vida profesional? Yo creo que es un tema que ha salido pocas veces a la palestra y creo que es un gran desconocido. Todos sabemos que tienen como fin estar al servicio de los ciudadanos, servir a la gestión administrativa y que más tarde, con el tiempo, cuando pasen 30 o 50 años, servirán a la investigación y servirán a la cultura, según dice la Ley de Patrimonio, que todos conocéis también. Fomentar este conocimiento de los archivos, dar a conocer la utilidad y el servicio que prestan, en definitiva, poner en valor los documentos que guardamos y que custodiamos los archiveros en estos archivos universitarios, es lo que me ha motivado hoy a participar en estas jornadas y arriesgarme a hacer un tema que, de verdad, trabajo sin red, porque no hay, ya os digo, casi otros estudios donde basarse. Las instituciones públicas, por otro lado, tienen la responsabilidad de dotar, tanto de medios físicos como humanos, de suficiente personal para atender estos archivos. El ciudadano debe, por lo tanto, conocer, apreciar, saber lo que tienen, para poder exigir que ese buen funcionamiento se dé y se lleve a cabo. Tristemente, os voy a decir que, mientras que España ha sido un país pionero, pionero cuando teníamos el archivo de Indias o el archivo de Simancas, últimamente, en estos últimos 20 años, de verdad que da pena acercarse a nuestros archivos porque han perdido completamente la categoría, la altura, la situación que han tenido en otros años, en otra época, cuando existía la escuela diplomática, por ejemplo, en el siglo XIX. Eso creo que hay que volver a recuperarlo y, además, me encantaría que todos o muchos de vosotros intentárais acercaros a los archivos porque es un trabajo que os gustaría, de verdad. Ya os decía que las épocas históricas influyen también muchísimo en cuanto al acceso a los archivos. Entonces, no se puede hablar, aunque el archivo sea el mismo, antes de la Constitución del 78, que después el derecho a la información, la consulta, el acceso a esa documentación oficial no había sido reconocido, no era la misma, y, por lo tanto, antes del 78, antes de la Constitución española, teníamos una legislación muy restrictiva. Primaban, fundamentalmente, el secreto, la confidencialidad y no hay más que acercarse a la Ley de Procedimiento Administrativo del 58. No acceso en absoluto a los archivos. La Ley de Prensa e Imprenta del 66, lo mismo. La Ley de Secretos Oficiales del 68, secreto, secreto, secreto. Por lo tanto, esto de poner los archivos así públicamente y abrir puertas y tal, esto viene después. Este derecho a la información, este derecho al acceso a la documentación pública, no a la de carácter histórico, sino a todo tipo de documentación administrativa viva, Esto son derechos que se han ido regulando ahora y que obedecen, fundamentalmente, a dos razones. Al interés que adquiere la documentación contemporánea para la investigación histórica y a la democracia como modelo de organización social, que reconoce a todos los ciudadanos una serie de derechos sobre la Administración. Es ahora la Administración la que deja de ser interpretada como un instrumento de poder político y se pone completamente al servicio a los ciudadanos. Es un cambio completamente de actitud. Es ahora, pues lo que decíamos, una actitud distinta, transparente, ajustada a derecho. Los derechos de los ciudadanos frente a la Administración se garantizan porque la Administración es la que debe garantizar esa transparencia de las actuaciones. El secretismo a ultranza sirve para ocultar esos malos usos de la maquinaria burocrática. Cuanto peor funcionen los archivos, cuanto menos acceso o transparencia haya, más se dan los casos de corrupción. Y por eso en las dictaduras, etcétera, etcétera, las actas de cualquier órgano político, los acuerdos de cualquier ayuntamiento municipal, cuanto más sucias se hacen las tareas, menos se da acceso a esa documentación. Entonces, como ciudadanos de una democracia debíamos exigir esa transparencia, ese buen funcionamiento y los actos públicos, los actos políticos, los actos de la Administración pública deben ser con luz y taquígrafo. Hablando, por ejemplo, del tipo de condiciones de acceso, ahora de lo que se trata es de facilitar más ese acceso a la documentación. Y lo que falta, y estamos pidiendo todos los archiveros, es una ley de acceso en condiciones. Porque, por una parte, hemos tenido la ley de protección de datos que está perjudicando, porque no se está entendiendo bien, a los archivos vivos. Este es uno de los grandes problemas que habría que delimitar, que habría que concretar y que habría que poner todas esas leyes sobre el tapete y saber hasta qué punto estas influyen aquí y por qué. Porque son necesarias también esa protección a las personas que tienen sus documentos vivos, son necesarias, pero con cuidadito. Y antiguamente eran los usuarios los que tenían que demostrar este derecho legítimo a la información y su acceso a los archivos. Bueno, en principio, ya os decía, nosotros vamos a hablar de un caso muy concreto, que es el archivo de la UNED, y sabéis que primero, desde donde en primer lugar se conoce a una institución, es consultando sus archivos. Esto es lo que hacen los historiadores, cuando quieren conocer cualquiera de las instituciones públicas ya fenecidas, ya finiquitadas, la Inquisición, el Consejo de Estado, pues lo que hacen es acudir a sus archivos. Y pueden casi leer como una novela cómo fue la historia de ese organismo, cuando era un organismo vivo, cuando estaba completamente en ebullición. Vamos a ver hoy un archivo que está ahora creándose, que está en sus inicios, porque lleva muy poco tiempo en funcionamiento. Y aunque hoy sabemos que la información se encuentra en línea, que está accesible desde cualquier lugar, que es la primacía de un no espacio, que a los usuarios les da igual dónde esté ubicada, que lo que quieren es encontrar el dato, que la información les llegue. Nuestros archivos sirven un montón de documentación, el dato, la información a través de Internet, pero del archivo que yo os voy a hablar hoy no es en absoluto un archivo virtual. Es un archivo que ocupa lugar. Es un archivo que tiene 12, 13 kilómetros de documentación, que hasta ahora no estaba organizado en absoluto, y que esos 10 depósitos que están desbordados completamente necesitarían un montón de mano de obra, de personas especializadas, de gente que pusiera esos documentos de verdad en servicio, en red, en línea, como ahora veremos. Y todos sabemos que cuando pedimos, por ejemplo, una partida de nacimiento o una declaración de la renta, o cuando vamos a un hospital y buscan enseguida nuestra historia clínica, lo que queremos es que ese archivo funcione, no que se haya perdido, que se haya traspapelado, porque ese expediente es único, o es el nuestro o no hay forma de sustituirlo. Por eso, la importancia vital que tiene mantener estos archivos en un buen estado. Y en cuanto a la UNED, podríamos decir que se crea hace 30 años, que empieza con 2.500 alumnos, y que ya en sus primeras guías para alumnos cuenta que se va a dedicar a los alumnos que trabajan, a los que proceden de medios rurales, a los que no pudieron en su momento recibir enseñanza superior, y a los alumnos que desean hacer una segunda carrera. Esto es cuando nace la UNED. Cuando nace una institución, nace su archivo. Cualquier papel, cualquier acta, que se origina con la creación de esa institución, ya es el primer documento histórico de ese archivo. Ha pasado 30 años y ahora es una universidad que tiene 180.000 alumnos, no son presenciales como la Complutense, pero sigue manteniendo esa estructura de su creación, siguen siendo estudiantes muy especiales, aquí son las licenciaturas, las ingenierías, las diplomaturas, etcétera. Se ha extendido muchísimo. A lo que yo me refería es al tipo de universidad no presencial, que es del que vamos a ver ahora su archivo. Fundamentalmente se basa, o sea, aunque la central está aquí en Madrid, se basa en sus centros asociados, que es de donde se puede dirigir un poco la enseñanza a esos centros rurales, a esa dispersión que luego desde la central se mandan los exámenes, se corrigen los expedientes, etcétera. Tiene presencia en 12 países de Europa, América y África, y en 12 centros de apoyo. Y a veces, os digo esto porque en los años que trabajé en biblioteca, para nosotros los usuarios de biblioteca eran los que venían físicamente a la biblioteca y utilizaban el préstamo. Y esos eran nuestros usuarios. Cuando llegas al archivo y empiezas a conocer qué tipo de universidad es, los usuarios son todos los que vamos a ver ahora. Por eso me he molestado en daros unas pinceladas de qué tipo de universidad tenemos. Porque todos ellos, como veréis ahora, en su momento y en cualquier momento, son usuarios de nuestro archivo. Estos son los estudiantes, por ejemplo, representan un colectivo distinto, completamente distinto a las presenciales. Estos son los programas de todo tipo que pueden hacer, máster, especialidades, titulaciones de todo tipo. Y os digo que son especiales porque, mientras que en las presenciales todos son gente joven, como sois vosotros, en la UNED el 60% son señores de 26 a 40 años que fundamentalmente trabajan y que su situación laboral es muy distinta al que es estudiante a tiempo total. Son otro tipo de población que hay que tener en cuenta. Son gente que dedica al estudio las horas cuando puede. Por eso es tan importante la tecnología, que los datos, que la información le llegue a través de las redes, porque en cualquier momento se pueden poner a estudiar, a trabajar y todo les llega por otros conductos. Es un tipo de estudiantes que ingresan, pues ya os digo, con muy poco tiempo y con unas particularidades especiales. Otro tema que afecta muchísimo al archivo y por eso me ha gustado ponerlo, son los traslados y las convalidaciones. Si decíamos al principio que eran alumnos que o bien tenían otra carrera o bien ahora lo habían destinado a Bollullos del Condado o bien se había casado la señora con el juez de paz del Bierzo, pues resulta que ella quería seguir estudiando y estudió en la Complutense, pero la única opción que tiene ahora desde Bollullos o desde Guadalajara para seguir estudiando es la UNED. Por lo tanto, traslado, convalidación, papeleo. Cada vez que estos estudiantes mueven sus papeles, el archivo tiene que trabajar para ellos. Es lógico que el primer alumno que accede pida el traslado a la otra universidad. Ese expediente académico engrosa nuestros expedientes académicos en el archivo y más de un 30% de estos universitarios proceden de otras universidades. No solamente de España, sino de cualquiera de esos 12 países de América Latina, de Europa, África o América. O sea que esa documentación, cuando se mueve, se pide, etcétera, afecta. Y luego tiene colectivos especiales que son muchísimos discapacitados. Es la universidad que acoge a este tipo de personas que hasta ahora no tenían posibilidad de ir con su silla de ruedas a estudiar a otras universidades aunque las tuvieran enfrente por la falta de accesibilidad que tenían. Cada vez más esto se está consiguiendo poco a poco, pero hasta ahora la UNED daba cobertura a estas 3.400 personas que desde casa podían acceder a estudios superiores universitarios. Y otros son los que están en régimen penitenciario. Ninguna universidad como la nuestra tiene 800 presos estudiando porque es la única forma que tienen de acceder a unos estudios. Si están en la cárcel no puede ser de otra forma. Los cursos que da la UNED para reinserción de población reclusa es por lo mismo porque estos alumnos exigen luego esos planes para poder reincorporarse de forma normal a la vida. Los emigrantes, por ejemplo, cuando cualquiera de nuestros diplomáticos viaja a cualquier país, sus hijos siguen estudiando y entonces se pueden examinar en Berna, en Roma, en París a través de la UNED. Pueden hacer COU, pueden convalidar estudios, etc. Y también los inmigrantes, los que residen fuera del país y quieren seguir su formación tienen cabida en la UNED. Pues todo ese colectivo, todos son nuestros, podríamos decir, usuarios del archivo. Todos son nuestros usuarios. Vamos a ver ahora cada uno de ellos. Toda esta comunidad universitaria que hemos ido viendo son parte de estos usuarios. Fijaros hasta qué punto estamos iniciando el archivo como institución viva, como institución que da datos y que da información que no solamente que no tengamos estudios de usuarios, es que casi en nuestros depósitos no teníamos puesto todavía ningún medio informático para poder dar estadísticas fiables de los préstamos que hacíamos desde nuestros depósitos. Esta es una de las primeras gráficas que hemos hecho porque esos préstamos académicos que se hacen a los estudiantes, a ver cómo lo explico para que en el esfuerzo de imaginación entendáis la gráfica. Fundamentalmente, la serie documental más importante que tenemos en un archivo universitario, como no podía ser de otra manera, son los expedientes académicos de alumnos. Si hemos dicho que son 180.000 alumnos, 180.000 expedientes académicos cada año ingresan en nuestros depósitos. Eso significa en metros lineales aproximadamente 600 metros lineales de documentación. Eso significa que cada vez que uno de estos estudiantes en cada uno de estos sitios fuera de España, fuera de Madrid, mueve su documentación, hay que pedir los datos al archivo que está en Madrid, que tampoco está centralizado, porque ahora cuando veamos la situación que tenemos en nuestro depósito, vemos que está dividido en 10 depósitos en las facultades. Tenemos uno que reúne las facultades de humanidades, otro que reúne las de ciencias sociales, otro que reúne derecho, ingenierías, acceso, etcétera. Bien, la diversidad de esos 10 depósitos es tal que ahora es cuando empezamos a ver cuántos metros lineales tenemos, qué personal tenemos preparado o no para poder llevar a cabo estos préstamos de forma automatizada. Hasta ahora no lo teníamos, ahora es cuando empezamos a trabajar en estos volúmenes de documentación y solo hemos hecho estadísticas de cinco de esos depósitos, de los otros cinco no nos ha sido posible porque todavía no tenemos instrumentos para poder hacerlo y vemos que los préstamos que se hacen solamente en la serie de expedientes académicos de cinco depósitos son aproximadamente unos 7.000. No sé si es mucho, es poco o irregular, no tengo con qué compararlo, simplemente este es el dato objetivo. Este es uno de los depósitos, este está en psicología, este está en informática y como este tenemos otros 10. Otro de los usuarios, podríamos decir, de nuestro archivo es el profesorado. Si habíamos visto en la gráfica anterior que la UNED tenía como 1.500 o 2.000 profesores en la central y 6.000 en los centros asociados, profesores de centros asociados, todos ellos tienen sus expedientes, todos ellos tienen su documentación y cada vez que se matriculan en cualquier... No, mejor dicho, cada vez que ellos... Este es su expediente como profesores, o sea, cuando se presentan a las habilitaciones, a las cátedras, que ahora están dando tanto trabajo a los archivos y a la comunidad universitaria esta documentación, todos estos documentos, cuando se jubila un profesor y pide su expediente, se sabe los años que ha estado de ayudante, los años que ha estado de titular, los años que luego pasó a catedrático, a decano, a lo que sea, todos esos datos son su expediente como profesor que le va a servir para su jubilación, etcétera. Y por eso digo que estos son también nuestros usuarios. Otro gran sector serían los administradores, los administradores y los gestores. son los que toman las decisiones, como sabéis, en las universidades, cada vez que se compran mesas, se ponen en marcha edificios, se compran ordenadores, hay un expediente, hay una memoria, ese expediente económico, ese expediente de obra, hay que pedirlo, solicitarlo al archivo y eso va engrosando poco a poco nuestros archivos. Y además, esto sí es un dato que puedo dar porque, igual que os decía que en cuanto a alumnos, la UNED es una universidad que desborda completamente a otras, 180.000 alumnos, yo creo que es la única en España que tiene tantísimos, porque creo que la Complutense son unos 100.000 los que tiene, más o menos. Por lo tanto, ya os decía que la serie documental más voluminosa, más importante, es esta, la de alumnos. Sin embargo, en el resto de las administraciones como el resto de las universidades, todas las universidades, cuando compran, inauguran edificios, cuando hacen cualquier gestión de bienes muebles, inmuebles, todo tipo de recursos, el volumen de préstamo y el volumen de expedientes es muy parecido en todas las universidades de España, tanto públicas como privadas. Y por eso el préstamo es infinitamente menor. Otro de los grandes, podríamos decir, usuarios de nuestro archivo serían los órganos de gobierno como políticos, como los que dirigen la vida universitaria, los que toman las decisiones. Ya os decía que desde el primer día que una institución se pone en marcha, las actas de esa junta, de ese consejo de gobierno, ya ese mismo día son un documento histórico. En este caso, en la UNED son del año 73. Bien, pues podríamos decir que de actas de junta de gobierno, consejo de gobierno, consejo social, todas las actas de esos grandes órganos que toman decisiones en la universidad, pues en la UNED llevan 30, 40 años y están custodiados y están protegidos como hasta ahora no teníamos más que ya digo esos depósitos dispersos y no un archivo centralizado que seguimos sin tenerlo, pues estaban en la misma secretaría donde está la secretaría general que está aquí en Bravo Murillo. El problema de esta documentación era el siguiente. Es una documentación muy seria, muy importante y al mismo tiempo muy difícil su consulta, por lo que os voy a decir. Cada vez que nombraban cargos académicos, cada cuatro años, ya sabéis que hay elecciones en las universidades y entran vicerrectores, secretario, rector nuevo. Estos señores tienen que viajar a Guinea Ecuatorial, a Argentina, a Brasil, a Sao Paulo, porque ahí están las sedes de la UNED y cualquier cosa que se inaugura, que se hace, van allí. Cada uno de los centros asociados tiene determinados acuerdos con la UNED desde su creación. No son lo mismo en absoluto los que están en México de EFE que los acuerdos que se tomaron en Sao Paulo. Por el momento histórico, por la situación, por lo que sea, esos centros asociados son distintos. ¿Y qué pasa? Que el vicerrector tenía que solicitar esa información y buscarla aquí en la secretaría. imaginaros lo que suponía cambio de horario, cambio de hemisferio, cambio de todo para pedir y solicitar esa información que a veces era para un acto, a veces era para firmar un convenio. Era bastante difícil. ¿Qué ha hecho el archivo para facilitar a estos órganos la utilización de esta documentación? Pues no ha hecho más que digitalizar esas actas de forma que el original sigue quedando en papel en la secretaría general o en el archivo central cuando lo tengamos y estos discos que hemos hecho, CDs, se pueden consultar o bien a través de la intranet de la UNED o lo que es más recomendable es que el vicerrector se lleve el CD y lo consulte directamente en casa y por eso voy a buscar dónde está la fórmula que tenemos hecha y lo que se ha hecho ha sido desde el año 73 todas las actas salen por PDF cualquiera de la información que se busque es onomástica por título por autor por título por autor esto me suena a bibliotecas eso borrarlo borrarlo que no es así en archivos no se dice eso en archivos es o por una materia o por un asunto concreto o un expediente concreto esos son los temas por los que hay que hacer la búsqueda en principio también es una de las novedades que hemos hecho como digitalización en el archivo y no sabíamos si hacer la foto tal cual o o o hacer otro tipo de digitalización luego luego estudiando y viendo veíamos que lo que queríamos era esa información era saber que cuando un vicerrector pregunte que pasa con el centro asociado de Huesca sepa que convenios que acuerdos se han tomado o cuando queramos saber si el doctor honoris causa de tal sitio es este o el otro con teclear el nombre salga las actas donde aparece el nombre de este señor y por PDF las podamos descargar y lo mismo pasa con los con los convenios que se han hecho con otras universidades la UNED ha hecho convenios con todos los países con los que tiene centros y ahora con muchos más creo que esta gráfica se podía mejorar ahora porque son convenios con universidades o instituciones públicas privadas convenios de practicum para que los alumnos puedan hacer las prácticas en hospitales en sitios de lo más variados y cada vez que se hace así hay un convenio y esos convenios son los que uno puede conocer o descargarse ahora porque ya están digitalizados el archivo ya les da esa posibilidad a nuestros usuarios de hacer una búsqueda mucho más selectiva mucho más concreta mucho más puntual que no tener que ir a pedal a buscarla en el despacho de la secretaria y estos son pues eso las fórmulas y las y las maneras que hay de de hacer la consulta a nuestro archivo no sé qué más os quería contar ah sí me faltaban los más importantes los investigadores me faltaba el futuro del archivo bueno pues estos serán nuestros usuarios en el futuro ahora como somos un archivo vivo un archivo en marcha y un archivo con nombres y apellidos que estamos todos en este momento vivos en realidad todavía no tenemos historiadores que vengan a hacer el estudio de lo que es la transición española o quién eran las amas de casa mujeres presos políticos y no políticos que estudiaban en la UNED en esos años esto todavía no ha llegado su momento pero cualquier archivo vivo si no trabaja sus fondos si no los organiza en este momento para los historiadores no quedará nada o sea que ahora estamos a tiempo todavía de recuperar este fondo documental y de ponerlo para que estos señores en su día puedan hacer el trabajo debido y todos sabéis que que los archivos siempre siempre su origen esto es algo que yo les digo a mis compañeros siempre de archivos históricos los archivos cuando nacen son siempre como cuando nace el archivo de Simancas nadie pensó en los historiadores era un archivo para el poder para que bueno Carlos V Felipe II supieran donde tenían sus documentos y para que Felipe II con sus papeles moviera el mundo no pensaron en absoluto los investigadores cuando después se inaugura en el siglo XVIII el archivo de Indias ya sí ya se empieza a pensar un poco más en los investigadores porque se estaban diciendo tantas barbaridades sobre la leyenda negra española etcétera etcétera que de repente dicen oye por favor que hemos hecho las cosas en los virreinatos lo mejor que hemos podido que se pongan esos documentos para que los historiadores puedan ver que se han hecho las cosas lo mejor posible y entonces ya sí solamente aquellos élites políticas investigadores afines al poder podían entrar a husmear en los archivos de Indias y entonces se empezaron ya a poner para la investigación pero vamos esto es algo que sabéis todos el gran corte que se da en el siglo XIX es entre archivos históricos y archivos y archivos vivos pues es este cuando ya las instituciones del antiguo régimen terminan y empiezan las revoluciones liberales pues se sabe que los archivos históricos sí se podían consultar los vivos todavía no por eso os decía al principio de mi intervención que estamos viviendo un momento histórico único para los archivos porque ahora sí podemos utilizar y acceder a los archivos vivos que nunca se había podido hacer así porque había habido ese gran corte los del pasado sí pero los recientes no a partir de la ley 30 y de la permisividad con la democracia se puede pero con esa restricción que decíamos al principio y yo diría que hablando de archivos mucho más grave que el secretismo que es grave mucho más es la falta de organización y el descuido que tienen ahora muchos de nuestros archivos da pena algunas veces da pena visitarlos da pena ver en qué condiciones están porque realmente no hay que tener secretos sobre ellos es imposible encontrar esos documentos o sea que ya aunque queramos no los encontramos los archiveros necesitamos trabajar mucha gente joven ahí para que eso para empezar a encontrar esos documentos antes le decía al vicerector cuando hace un momento que cuando la Complutense decidió reunir de todas las facultades sus fondos históricos que esto debían ser los años 80 y llevárselos a la central de su archivo histórico pues los decanos muchos decanos veían que aquello era papel viejo que había que tirarlo pero cuando empezaron a aparecer las tesis doctorales de León Felipe los documentos concretos tal de fulano de mengano de Einstein entonces ya las universidades farmacia u otras dijeron ah pues teníamos un patrimonio documental importante desconocido completamente porque estaba en sus depósitos pero no lo conocían por eso digo que ese descuido en que tenemos ahora las instituciones es algo que deberíamos tomarlo muy en serio y exigir a nuestras instituciones que se ponga en marcha la UNED no tiene ahora mismo un archivo general no tiene un sitio donde podamos decir el día de mañana aquí podemos recibir a los historiadores esta es la sala de investigadores del archivo ni siquiera podemos decir que esos depósitos de gestión están todavía como deben estar en las condiciones que deben estar pero estamos trabajando para que bueno para que todas estas series estén el día de mañana bien organizadas en el archivo de las rozas que se supone que se va a construir y para que todos los historiadores puedan hacer el estudio de la historia de España y de la transición española y muchas gracias bueno abrimos un turno de preguntas está aquí Teresa para contestaros lo que queráis saber que no han pensado voy a intentar voy a intentar contestarla no me voy a escaquear de ninguna pregunta vamos a ver vamos por partes todos los archiveros decimos siempre que hay que estudiar y hay que valorar cada una de las series y saber en realidad que vamos a hacer con ellas cual es la utilidad que les vamos a dar y para que las queremos no es que sea imposible digitalizar los 12 kilómetros por ejemplo de documentación que hay sobre expedientes académicos de alumnos no es imposible poniendo dinero encima de la mesa se puede hacer bien porque yo considero que hay otras muchas urgencias que se pueden hacer antes de eso porque en realidad cualquiera de estos miles de alumnos de cualquier centro del mundo que pidan esa información la tienen sin necesidad de digitalizar en principio su expediente porque la ley ahora mismo nos obliga a guardar el expediente en soporte y papel porque así ha nacido en su momento y la información se la estamos dando a cualquier lugar del mundo porque cuando nos la piden vamos a ver cómo os lo explico somos un alumno en Sao Paulo pedimos cualquier información de traslado de expediente etcétera eso llega a la facultad de derecho y este en derecho llama al archivo y pide esos datos esos datos si son pocos se digitaliza el documento que vaya a salir en un pdf si es un dato concreto se da al negociado de alumnos que a su vez responde al usuario que ha hecho esa pregunta bien os digo una cosa es mucho más fácil ahora construir un archivo y guardar el soporte papel económicamente que digitalizar esos 12 kilómetros de papel si estamos hablando de dinero no solo la ley nos obliga a guardar ese soporte papel no me refería me refería al espacio que ocupa porque un un disquete pequeño ocupó un poquito en contra del archivo ya pero quiero responder si la ley nos obliga a guardar debe decir que no lo podemos destruir ese concretamente es verdad que los archiveros estamos trabajando las series de forma que hacemos una identificación y valoración de cada una de ellas y que vemos que expedientes y que documentos son de conservación permanente y cuáles se pueden anular a los 5 años pasado su periodo de vigencia administrativa dentro de esa serie hay varias subseries por ejemplo la matrícula anulada que eso si se puede expurgar pasados 5 años o otro tipo de documentos las solicitudes de becas etcétera que ocupan muchísimos metros pero concretamente el expediente académico hay que conservarlo como en papel lo debemos conservar nos cuesta mucho más barato hacer un edificio como este que estáis viendo en las rozas que son tres plantas para guardar con unas compactus de forma organizada nos cuesta eso mucho más barato que digitalizarlo porque aunque lo digitalizáramos no lo podríamos destruir sin embargo las hartas ¿por qué las hemos digitalizado? porque aunque ocupan pues no sé 500 o 600 metros lineales aún así hay que seguirlas guardando en realidad lo que hemos ganado es el que esa disponibilidad ese uso que se le da lo puedan hacer desde cualquier lugar del mundo y se lo lleven en el bolsillo se llevan esos 600 metros en el bolsillo para utilizarlo hemos dado valor a esa información pero previamente los archiveros sabemos qué series debemos digitalizar y qué series no por eso porque la legislación nos impide tanto destruirlas como no digo que me gusta que me haga esa pregunta porque los políticos cada vez que hablan con los archiveros nos dicen esto nos dicen ¿por qué no se digitaliza? pues bueno eso dicho así habría que ir por partes y desde luego es algo que no descartamos en absoluto pero que sabemos lo que vale una cosa y lo que vale otra y la ley lo que nos obliga a guardar y lo que nos obliga a destruir y ese es el paso que estamos ahora haciendo ¿más preguntas? Mira voy a contestar una pregunta que estaba pensando antes cuando hablaba José cuando le preguntaban sobre cuántos usuarios me parece que tú mismo le has preguntado ¿cuántos usuarios no utilizan la biblioteca? pues fíjate el cálculo sería fácil si se dijera si son 80.000 alumnos y la utilizan 40.000 40.000 no la utilizan por sentido común sin embargo es un dato falso porque ¿y los que utilizan la biblioteca de la Universidad Complutense sin ser de la comunidad universitaria de la Complutense? véase la UNED la UNED durante 20 años no tuvo biblioteca y todos sus alumnos y todos sus profesores utilizaban a la vecina universidad o biblioteca de la Complutense que era buenísima y sigue siendo la mejor entonces durante 20 años cuando los bibliotecarios de la Complutense íbamos a algún congreso nos decían pero hombre ya está bien ya podíais crear vuestra propia biblioteca lleváis 20 años utilizando la de los vecinos es verdad pero la UNED tardó 20 años en tener una biblioteca organizada se crea como habéis visto en el año 73 y hasta el año 94 no tenemos edificio de biblioteca centralizado entonces que 30 años va a tardar en hacer su archivo pues muy bien esperaremos pero pronto tendremos un archivo igual que hemos tenido biblioteca y hemos tardado 20 años en tenerla ¿me explico? bueno si no hay más preguntas alguna más pues damos por finalizada la sesión gracias 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 buenos días a todos soy Cristina González profesora en esta facultad de documentación y lo primero quería agradeceros a todos vosotros pues vuestra presencia sobre todo por el día tan soleado que hace en segundo lugar agradecer al comité organizador de las jornadas y especialmente a la coordinadora de las mismas y saludar señor pues la invitación por mi participación en ellas y bueno me complace presentar a Maribel Riaza Chaparro es actualmente la directora de la red de bibliotecas de obra social de Caja Madrid el historial que tiene es amplio por la hora yo creo que es mucho mejor escucharla es licenciada en ciencias políticas y de la administración con una especialidad en relaciones internacionales por la Universidad Complutense de Madrid también tiene pues un máster en gestión de recursos de la Unión Europea por la escuela LITER experto universitario en la educación y formación por internet en la UNED que por eso he visto como atendía especialmente la ponencia anterior y bueno ya de una experiencia profesional importante incluso también tiene experiencia como docente en varios máster en la escuela de negocios y también en el centro de estudios de gestión de la Universidad Complutense de Madrid y bueno sin más demora deseo dar la palabra a Maribel Hola muy buenas tardes a todos en primer lugar agradecer a la facultad que nos haya permitido estar aquí esta mañana a la red de bibliotecas de obra social Caja Madrid venimos colaborando con la facultad desde hace varios años en diversos proyectos y es muy interesante el poder estar aquí hoy para contaros qué es lo que estamos haciendo en cuanto a estudios de usuarios y también para aprender qué están haciendo otros colegas otras redes de bibliotecas en otros lugares pues el día a día muchas veces nos hace estar muy focalizados en nosotros mismos y el salir y conocer otras experiencias es algo muy bueno para aprender de los demás y creo que bueno en estas jornadas por lo que llevamos hasta ahora pues vamos aprendiendo mucho he tomado he tomado algunas notas de los usuarios perdón de los ponentes que han estado con anterioridad me gustaría destacar un caso que se ha comentado en cuanto a estudios de usuarios con el primer ponente en cuanto a que los estudios de usuarios requieren un esfuerzo y un trabajo para los profesionales que estamos en este campo y quiero deciros que por mucho esfuerzo y trabajo que suponga es algo muy útil no solamente para desarrollar bien nuestro trabajo sino también para argumentar y poder llevar los proyectos que tenemos en mente llevarlos a la realidad todos pertenezcamos a instituciones públicas o privadas nos tenemos que argumentar y convencer a nuestros jefes de por qué hacemos cosas o por qué no y los estudios de usuario tenerlo en cuenta lo vamos a ver ahora con el caso de nuestra red nos permiten el argumentar por qué queremos poner en marcha un proyecto o cambiar la filosofía del mismo también se ha comentado aquí en esta mañana la valoración del personal que ha salido en otros estudios también coincide con el nuestro los bibliotecarios sois un sector muy bien valorado por parte de los usuarios yo creo que el éxito radica en que bueno pues aparte de enfrentaros a este trabajo como cualquier persona por su asistencia pues lo hacéis con una vocación muy importante y eso se nota mucho en las ganas de trabajar y en la ilusión que ponéis en vuestro día a día y al fin y al cabo las encuestas de usuarios pues eso también lo recogen también se ha comentado que las encuestas de usuarios pues bueno si se reparten desde la propia biblioteca pues muchas veces se pueden ver un poquito alteradas ya que bueno pues los bibliotecarios se las dan aquellos usuarios que saben que van a poner una buena valoración vamos a ver como en nuestro caso eso lo contemplamos e intentamos pues evitarlo y luego también una cosa que también ha salido y que voy a comentar es el combinar diferentes tipos de métodos y técnicas para estudiar a los usuarios no solamente a través de las encuestas sino también a través de otro tipo de técnicas de investigación que se están llevando a cabo en otros sectores y que en el sector de bibliotecas no son muy conocidos me estoy refiriendo a un caso que traigo y que estamos poniendo en marcha en la actualidad en nuestra red de bibliotecas como es el del cliente oculto o Mystery Shopper que es una técnica de investigación que sí que se realiza principalmente en Estados Unidos ni siquiera en Europa está muy extendida en el ámbito de bibliotecas pero sí se lleva a la práctica en España en otros sectores voy a comenzar ya mi ponencia os voy a comenzar a comentar un poquito nuestra red de bibliotecas cuántas son y qué hacemos el haceros hincapié en que los estudios de usuarios los consideramos como una herramienta de gestión una herramienta que nos va a poder identificar que gracias Cristina cuáles son nuestros puntos débiles para cambiar y ser mejores día a día cuáles son las técnicas que venimos utilizando en los últimos años que son la gestión de sugerencias y reclamaciones encuestas telefónicas y el cliente oculto o Mystery Shopper luego también haríncapié en las acciones de mejora que se han derivado de esos resultados y unas conclusiones la red de bibliotecas de obra social Caja Madrid está compuesta por 39 centros por toda España 33 de ellos en la comunidad de Madrid pero tenemos también tres en Castilla-La Mancha uno en Ceuta uno en Barcelona y otro la última apertura en Santiago de Compostela tenemos más de 500.000 ejemplares y realizamos actividades de fomento a las lecturas a las informáticas internet servicio de préstamo intrabibliotecario gratuito con un periodo de puesta a disposición de un día la biblioteca de Santiago de Compostela hoy envía un libro que ha pedido un usuario de Madrid y mañana lo puede tener en la biblioteca de aquí de Arguelles o de Estrecho o de Canillas los estudios de usuario como herramienta de gestión hace dos tres años emprendimos un proyecto de lanzamiento de toda la red en la cual pretendíamos impulsar nuestras bibliotecas y adaptarlas a lo que hoy en día se considera el nuevo modelo de biblioteca las bibliotecas de obra social Caja Madrid fueron muy pioneras en muchos de los municipios en los cuales se encuentran en la actualidad ya que llevan desde finales de los años 70 a principios de los 80 y en muchos de esos municipios por desgracia aún no había llegado el servicio público por lo cual en algunos barrios fuimos las primeras bibliotecas a disposición de los ciudadanos ¿qué es lo que ocurre? bueno pues que con el paso del tiempo tanto la infraestructura física como nuestra principal actividad como el propio reciclaje y formación de nuestros profesionales pues dejaban mucho que desear había cositas que ya habíamos detectado y que éramos conscientes de nuestros puntos débiles pero consideramos que a través de los estudios de usuario iba a ser el eje por el cual íbamos a definir nuestra estrategia íbamos a definir nuestro cambio y íbamos a ver qué cositas qué proyectos tendríamos que impulsar la fotografía la fotografía que os he puesto pues es de una biblioteca claramente se ve un desorden efectos personales una bolsa de la compra las gafas de sol una botella de agua incluso se ve unas naranjas para el desayuno bueno pues una serie de cosas que un profesional día a día durante 20 años yendo a su lugar de trabajo pues no detectas llega ya a ser como tu propia casa y casi no te das cuenta de esto nuestro principal objetivo era ver esta realidad ver nuestras bibliotecas desde el punto de vista del usuario lo que a nosotros ya se nos hace normal sentarnos aquí y empezar a trabajar un usuario que viene por primera vez a nuestra biblioteca pues ve que esto no es lo que quiere tener partiendo de esta situación pues comenzamos a a realizar los estudios pensamos que la orientación al usuario en general debe formar parte de toda la filosofía y de todo nuestro proyecto de bibliotecas en los estudios de calidad y de estudios de usuarios siempre se dice que un usuario satisfecho explica cuenta su experiencia a tres personas en cambio un usuario que ha tenido una experiencia negativa lo cuenta entre 11 y 13 personas esto es habitual cuando todo va bien parece que es lo que debe de ser y casi no hacemos hincapié en ello en cambio si hemos tenido una experiencia negativa no solamente en una biblioteca sino en un restaurante en nuestro día a día y no hemos sido tratados bien no nos han dado el servicio que esperábamos pues enseguida se lo comentamos amigos entonces es muy importante que los estudios de usuarios nos ayuden a identificar nuestros puntos débiles para que precisamente pues esto no ocurra estudios de usuarios se han realizado desde siempre desde finales de los años 70 pues considerados como que el bibliotecario quiere conocer que es lo que quieren sus socios eso se ha hecho siempre en nuestras bibliotecas y imagino que en el resto igual que es lo que ocurre que no se trata solamente de un estudio que realiza un bibliotecario concreto en una biblioteca en un centro específico sino de lo que se trata es de esa información sistematizarla llevarla a un modelo que nos pueda luego ayudar a la toma de decisiones entonces desde el año 2005 hemos empezado a dar pequeños pasos en este sentido en sistematizar todo este conocimiento ya que además como trabajamos en red tener datos no solamente individuales sino también globales hemos comenzado a realizar una gestión de sugerencias y reclamaciones en el 2006 comenzamos con las encuestas telefónicas que esto es a lo que me refería cuando he comentado de qué forma podemos actuar para que las encuestas que se reparten en las propias bibliotecas no estén alteradas por la propia decisión del bibliotecario de a quién le doy la encuesta y a quién no bueno pues se han realizado a través de teléfono por una empresa externa y a través de unos parámetros aleatorios a la hora de ver a quién se le hacía esa encuesta en 2007 estamos en la actualidad de hecho hemos recibido ya los primeros resultados pero todavía no hemos concluido aplicar la técnica de cliente oculto de acuerdo y para 2008 bueno pues aparte de repetir las encuestas telefónicas que se van a realizar cada dos años vamos a poner en marcha nuevas técnicas como pueden ser los grupos de debate con los propios usuarios la imagen que veis es de la biblioteca de Santiago de Compostela la gestión de sugerencias y reclamaciones bueno pues pueden llegar a través de tres tres vías de comunicación el portal propio de Caja Madrid ya que al pertenecer al grupo pues es una página de acceso y que bueno pues muchas veces el ciudadano el usuario no sabe a quién dirigirse ve la página de Caja Madrid y dice bueno pues les llegará en algún momento entonces bueno pues sí nos llegan todas las sugerencias y reclamaciones que llegan por esta vía por este canal son tramitadas desde el área de bibliotecas por supuesto a través de nuestra página web de obra social y desde la propia biblioteca en todos los casos llegan a servicios centrales y se produce el tratamiento siempre nos ponemos en contacto con la biblioteca en cuestión si la identifica como tal el usuario para que nos cuente qué es lo que ha ocurrido si recuerda ese caso y que nos cuente un poco su versión para poder dar una respuesta al usuario por lo más satisfactoria posible después existe la resolución que es una comunicación personal a este usuario y que se realiza por el medio en el cual ha sido transmitida si se nos ha puesto en contacto a través de internet a través de correo electrónico se le responde por correo electrónico y si es por carta física pues se le responde también por carta por correo físico y luego por último pues realizamos un análisis propuesta de mejora de bueno pues cuando una serie de sugerencias o de reclamaciones pues son recurrentes y vemos que que es algo que puede ser factible lo llevamos a cabo es muy importante que la reclamación cuando hay una reclamación a las bibliotecas muchos bibliotecarios me llaman asustados y me dicen me ha dicho un usuario que me va a poner una reclamación le digo qué suerte tienes te ha hecho un regalo pero bueno cómo que me ha hecho un regalo si hombre te está ayudando a mejorar porque una persona que hace una reclamación es que al menos 10 o 20 personas han opinado lo mismo pero por nuestro día a día por nuestra pasividad no lo manifestamos si lo manifestamos a nuestros de 11 a 13 amigos que les decimos qué mal nos han tratado en tal sitio o qué mal servicio me dan en las bibliotecas de acuerdo si lo dicen de boca a boca pero no manifiestan esa queja y esa reclamación por lo cual el que una reclamación nos llegue a nosotros no la debemos de ver como algo negativo sino como algo positivo ya que nos va a permitir identificar ese punto débil y por supuesto poder hacer algo para que eso no vuelva a ocurrir esta es la hojita que tenemos física de reclamaciones o sugerencias es una hoja muy sencilla con unos datos básicos y lo que queríamos era bueno pues con un texto libre para que los propios usuarios no lo manifestasen las encuestas como os he comentado antes bueno pues realizamos un argumentario unas preguntas qué es lo que queríamos saber sobre el funcionamiento general de la biblioteca sobre los servicios que prestamos sobre todo por qué estaba interesado el usuario hacer cosas que no estábamos haciendo en la actualidad o sea qué cosas nuevas nos pedía qué nuevos servicios reclamaba incluso bueno pues como veis llegamos a diseñar un cuestionario en papel para llevarlo a las bibliotecas lo que ocurre que bueno pues pensando en la alteración de esos datos pues finalmente se decidió realizar de una forma telefónica no son muchas preguntas no llegan a 15 preguntas muy cortitas y la mayor parte cerradas excepto dos de ellas que son abiertas se contrató una empresa externa el que hiciese este trabajo aunque los teleoperadores se identificaban como de nuestra red de bibliotecas de acuerdo además de diseñar el cuestionario y de seleccionar el equipo de teleoperadores por supuesto les formamos porque si aunque eran preguntas cerradas en el proceso de conversación el usuario quería hacer algún comentario sobre alguno de nuestros servicios pues bueno que la persona que estaba al otro lado del teléfono supiese de qué estaban hablando estas encuestas se realizaron el año pasado durante junio y julio como veis fue el muestreo de forma aleatorio aproximadamente unas 30 encuestas por centro y fue realizada a personas que ya son socias de la biblioteca este es el diagrama que seguían los teleoperadores en el cual bueno pues se puede ver que había una introducción en el cual se explicaba el motivo de la llamada y además bueno pues aprovechaba para comentar algunos aspectos o cosas que no son muy conocidas por nuestros socios y que de esta forma pues aprovechando la conversación pues se les informaba después se procedía a hablar de frecuencia de visita en el caso de que se dijese que no la visitaba nunca sino que se hizo socio una vez y no volvió a asistir pues nada se le explican los motivos se pide que explique los motivos por los cuales no ha vuelto a asistir y se despide pero también se hacía hincapié en conocer cuál era el canal de conocimiento de nuestras bibliotecas cuál es el medio por el cual ha llegado a nosotros por un amigo por la prensa porque la tiene cerca de su casa por qué motivo y luego qué actividades eran las que más utilizaba o qué servicios todo esto lo que nos permitía ver era cuál era la satisfacción global de la biblioteca se veían también los aspectos funcionales físicos de los profesionales y la fidelidad queríamos conocer cuáles de nuestros socios nos son fieles esto se mide a través de dos parámetros si recomiendan nuestras bibliotecas ¿de acuerdo? y si tienen intención de continuar haciendo uso de nuestros servicios por último les pedíamos unas sugerencias de mejora y y les despedíamos después de coger también datos sobre edad sexo y otro tipo de variables que luego nos ha permitido ver diferencias entre nuestros usuarios os he traído los resultados globales ya que como podréis imaginar todo este tipo de encuestas pues provocan generan una serie de datos y de conexiones muy complicadas la media de satisfacción fue de un 7,69 que como hemos comentado aquí también esta mañana es una cifra muy buena la valoración era de 1 a 10 ¿de acuerdo? y todos los estudios que se encuentren por encima del 7 pues ya sea una valoración buena aún así bueno como este año vamos a repetir las encuestas esperamos a ver esperamos que se que con las acciones que hemos puesto en marcha este año pues que la valoración por parte de nuestros usuarios sea mucho mucho mejor también los usuarios consideraban que el impacto que tenían nuestras bibliotecas en la sociedad era mucho más alto que lo que ellos estaban satisfechos consideraban el impacto en la sociedad con un 8,90 que ya es muy muy alto ya que se les preguntaba que si las bibliotecas en la sociedad eran necesarias o no en cuanto a la fidelidad y el asegurarnos la continuidad de esos socios en nuestras bibliotecas llegaba al 88% de los mismos la recomendación que es lo mejor son promotores de nuestros propios servicios un 88,6 declaraban recomendar nuestras bibliotecas y nuestros servicios y os he puesto algunos de los parámetros que se midieron el más alto fue el de amabilidad de nuestros profesionales con un 8,32 las actitudes de informaciones y vimos que dentro de los destinados a profesionales los conocimientos eran uno de los más bajos por lo cual el año pasado pues hicimos un mayor esfuerzo en cuanto a obras formativas por parte de los bibliotecarios a realizar jornadas de comunicación internas y al proporcionar otra serie de información y formación pues para que esto no sea así y podamos mejorar de todas formas cuando se hacen estudios de usuario pues se corre un riesgo y todos tenemos que ser conscientes de él y es que a veces puede depararnos resultados que no nos gusten en nuestro caso pues había cosas que sí que percibíamos que eran puntos débiles como la propia infraestructura del centro algunos de ellos pues son muy grandes y muy nuevos como la Casa Encendida que no sé si conocéis de aquí en Madrid en Embajadores Barcelona que está en la Plaza de Cataluña en el centro Santiago de Compostela es una rehabilitación de un palacio histórico son bibliotecas muy bonitas y que son confortables pero también somos conscientes que tenemos otras bibliotecas que no hasta el día de hoy bueno pues no se ha invertido lo suficientemente en ellas como para que sea un lugar confortable y acogedor eso lo detectamos y las encuestas de usuarios nos dijeron que los aspectos físicos tenían que ser mejorables argumento que nos sirvió para solicitar un mayor nivel de inversión y de hecho desde mediados ya del año pasado estamos realizando una reforma integral de todos nuestros centros vuelvo a hacer hincapié en lo que se comentaba antes que los estudios de usuarios no solamente nos sirven para hacer bien nuestro trabajo sino también para poder argumentar el por qué debemos de invertir o actuar en un campo o en otro ¿de acuerdo? y luego lo que os estaba comentando había cosas que no estaban identificadas como puede ser que sacamos muy mala puntuación en fondo bibliográfico resulta que los libros que pedían los usuarios las desideratas pues tardaban seis, siete meses en llegar a las bibliotecas incluso las novedades literarias que eran adquiridas desde servicios centrales en cuanto salían en cuanto salen a la calle bueno pues tardaban mucho en llegar a la biblioteca también seis, siete, ocho meses y bueno pues ya no era casi novedad literaria hemos empezado gracias a esa valoración y a detectar que ese es un punto débil que tenemos pues hemos empezado a ver todo el procedimiento todo el proceso de catalogación cuánto tiempo se tarda en cada una de las fases y para ir agilizando la puesta a disposición del fondo a los usuarios y esas encuestas bueno pues como veis identifica por la satisfacción del usuario o la importancia que le da al usuario a cada uno de los aspectos pues en el área gris más oscura son áreas de mejora ¿vale? que como veis son aspectos físicos que era una cosa que ya conocíamos actividades de fomento de la lectura y fondo también nos criticaron los usuarios son muy exigentes y quieren cada vez cada vez hay más oferta cultural y quieren que nuestros club de lectura nuestros cuentacuentos todo lo que hacemos pues bueno pues se da de una calidad ya que van una tarde o una mañana a la biblioteca bueno pues que tenga una calidad literaria y artística adecuada entonces bueno pues como tal aprendemos de los errores y se está mejorando en este aspecto y luego también querían más información y más participación por lo cual pues también se ha comenzado a informar de las actividades a través de folletos que se pueden ver también por internet se envían por correo físico están haciendo mailing o sea una serie de acciones para evitar que bueno mejorar en estos aspectos que nos han criticado nuestros socios y poderlos mejorar y luego detectaron que nuestro patrimonio de calidad aquello con lo que nuestros con lo que nuestros usuarios estaban muy contentos y muy satisfechos era con nuestro personal como os he dicho con nuestros bibliotecarios para terminar bueno dejamos una posibilidad en cuanto a que si hiciese algún comentario o sugerencia os he puesto aquí algunas de ellas por supuesto flexibilidad de los horarios que sabéis que es algo que piden siempre todos los usuarios siempre cuanto más horas estén abiertas las bibliotecas fines de semana fiestas y tal pues mejor les hemos hecho caso hemos abierto las bibliotecas de Barcelona y Santiago de Compostela los fines de semana para realizar actividades con los padres y con los niños la biblioteca de Loranca aquí en Madrid y hemos ampliado también algunos horarios de algunas bibliotecas actualización del fondo de libro más información mobiliario más confortable eso lo sabíamos la ampliación del préstamo de lectura que también se ha ampliado bueno una serie de mejoras que se han llevado a cabo y además de las encuestas telefónicas os quiero presentar esta otra técnica que como os he dicho se está llevando a cabo en la actualidad ¿de acuerdo? y que es la de cliente oculto esto es lo bueno de pertenecer a un grupo como es el grupo Caja Madrid que bueno como conocéis las entidades financieras pues están siempre en la cresta de la ola de la innovación en cuanto a muchos temas en cuanto a tecnología en cuanto a calidad en cuanto a estudio de usuarios segmentación de sus clientes por lo cual cogemos esa experiencia que tiene la entidad en conocer a sus clientes para conocer nosotros a nuestros socios y esta técnica en lo que consiste básicamente es en ponernos en lugar del usuario y medir todos nuestros servicios que les damos desde un punto de vista subjetivo por una persona un investigador experto en estos temas de calidad y que visita la biblioteca como un usuario más esto no es conocido ni por el bibliotecario ni por el resto de usuarios que están allí las bibliotecas conocen que vamos a utilizar esta técnica que se está utilizando esta técnica para conseguir información pero no saben quién va a ir puede ir una mamá con su niño puede ir un señor mayor puede ir un estudiante y puede pedir ser socio de las bibliotecas puede apuntarse a un cuentacuentos puede coger un libro en préstamo y este investigador va a coger va a realizar un estudio y una valoración de todo ese proceso de esa experiencia que está teniendo con la biblioteca y va a decir qué le gusta y qué no cuáles son sus puntos débiles en qué tiene que mejorar y en qué estamos bien en cada visita se realiza en cada biblioteca se realizan tres visitas por diferentes personas para que la valoración sea objetiva en primer lugar os he puesto cómo se ha desarrollado todo este proyecto se diseñó las visitas se vio cuál era la realidad a observar y cuál es el servicio que en la actualidad se está prestando al cliente al socio para que el propio investigador bueno pues lo conozca después se determinó qué es lo que sí queremos y qué es lo que no queremos para que cuando el observador vaya a la biblioteca sepa que si le dan esta información es incorrecta y si le dan esta otra pues sí que es correcta se elaboró una lista de chequeo para que esa persona que va a visitar la biblioteca no se deje nada perdido pues desde que se acerca a la biblioteca cómo está señalizada si está bien iluminada si hay pintadas en la fachada todo, 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 todo todo lo que cuando de forma no consciente pues vamos pensando cuando nos acercamos a un sitio y tenemos la experiencia con esa realidad por supuesto se ha formado a todos estos investigadores para que conozcan nuestros servicios y el siguiente paso el de auditoría pues van a realizar la observación cumplimentan el informe y pues diagnostican mediante qué acciones de mejora son las que se proponen para mejorar los puntos débiles en el informe de auditoría hay tanto una valoración numérica que es una puntuación del 1 al 10 de los diferentes temas de amabilidad esa actitud de las informaciones cuánto han tardado en atenderme había cola y tal si he pedido un libro cómo me han atendido una valoración luego hay una lista de chequeo para que el observador no se deje nada hay un parte de incidencias abierto en el cual ese investigador explica cualquier tipo de incidencia que pueda ocurrir desde ese día estaba el baño estropeado hasta hubo un altercado en la biblioteca cualquier tipo de cosa que sea extraña y que de forma el propio investigador el propio cliente oculto quiera transmitir pues tiene un espacio de campo libre para que pueda acostar y luego también hay un informe subjetivo luego todos estos datos pues se conjugan la parte subjetiva tiene una ponderación del 25% y la parte objetiva del 75% para primar un poquito que no sea la valoración de una persona sino intentar sacar unos datos científicos la parte subjetiva pues puede ser me trataron mal que puede ser algo bueno pues que según las personas que vayamos pues puede ser diferente según nuestra valoración pero la parte objetiva es ¿te informó que tenías que devolver el libro en 20 días? eso es algo que o te ha informado o no te ha informado es algo objetivo o ¿está bien iluminada la biblioteca? ¿de acuerdo? entonces con todo se hace una media y aparece una puntuación final la presentación de resultados aún no la tenemos nos han dado un primer avance pero se va a realizar como las encuestas de calidad tanto un informe por biblioteca como una valoración global de toda la red también se hace un informe ejecutivo con los principales resultados y un informe técnico detallado según los cruces de toda la información pues por diferencia de sexo de formación si hay diferencias entre las bibliotecas que están en un ámbito rural a las que están en un ámbito urbano pues bueno muchísimas variables que nos ayudan a conocer nuestras bibliotecas y a poder actuar bueno y después de todo esto que es lo que lo que hemos hecho el año pasado realizamos un manual de calidad de atención al cliente en el cual bueno pues como lo hemos llamado nuestro valor eres tú está dirigido a los bibliotecarios ¿por qué? pues porque evidentemente en todo proyecto que tenga perspectivas de ser exitoso requisito indispensable es contar con buenos profesionales las personas son la clave de que un proyecto sea exitoso y en este caso pues invertimos en la formación como os he comentado e información a nuestros bibliotecarios les hicimos un manual de calidad en la atención al cliente que os he traído aquí que se repartió en todos los centros y que se dio formación sobre el mismo en el cual pues se indica cómo se debe atender a un cliente cómo enfrentarnos ante sugerencias reclamaciones o situaciones un poco fuera de lo normal que no sabemos cómo actuar en esas situaciones y de esta forma bueno pues los los profesionales pues tienen herramientas para poder mejorar y luego también se recogieron las propuestas de los bibliotecarios de cada uno de los estudios en cada biblioteca se enviaron los resultados y era la propia biblioteca la que tenía que proponer proyectos de mejora para que aquellos parámetros que hubieran salido peor valorados pues qué hacer para que en la próxima encuesta pues salgamos mejor siempre es muy importante pues el emprender acciones para que eso no vuelva a repetirse un tema muy importante a transmitir a todos los bibliotecarios y que siempre tenemos que tener en cuenta es que los estudios de usuario son siempre una herramienta de ayuda a nuestra gestión en ningún caso son una herramienta de evaluación del desempeño del bibliotecario si la encuesta de usuarios nos dice que el bibliotecario no da la información correctamente no trata bien al público u otros temas negativos en ningún momento se va a considerar como algo negativo para el bibliotecario al contrario lo que se va a hacer es emprender planes de formación sobre atención al cliente para que eso no vuelva a repetirse no se penaliza ni nada y es un tema que sí que es importante porque cuando empezamos en la red de bibliotecas a poner en marcha esta serie de encuestas y de estudios y de técnicas pues bueno siempre existe un miedo de cómo me van a valorar mis usuarios entonces bueno siempre hay que tranquilizar a todos los bibliotecarios diciéndoles eso que no es una herramienta de evaluación del desempeño sino que es una herramienta que ayuda a la gestión como conclusiones me gustaría señalar que la orientación al usuario debe formar parte de la filosofía de la biblioteca y de todos los proyectos que se lleven en marcha o sea cualquier proyecto que lanzamos siempre va con la perspectiva de calidad y de estudios de usuario para ver si lo que hacemos pues tiene razón de ser nuestros usuarios lo quieren no lo quieren o que ocurre luego todo el equipo de la biblioteca tiene que identificarse con los principios de orientación al usuario que tengan esto muy claro para que en toda su actuación en todas sus ideas pues vayan alineadas comunicar a los bibliotecarios como os he dicho que los estudios son utilizados como una herramienta de gestión que no hay nada más no se penaliza ni se critica a nadie sino que todo lo contrario que son unas herramientas que nos sirven para ayudar por supuesto proporcionar formación a todas las personas que estamos en este proyecto y luego por supuesto planificar acciones de mejora ya que el estudio de usuario por sí mismo pues si se queda solamente en un estudio de usuario pues bueno sabremos muy bien lo que opinan nuestros socios pero si no hacemos nada para mejorar aquello en lo que no están de acuerdo o aquello que nos están diciendo que se puede mejorar pues en realidad no tienen ninguna utilidad por lo cual es muy importante después de unos resultados de analizar todos esos informes que llegan con datos cruzados pues el poder planificar acciones de mejora y el realizar estudios de usuario de una forma periódica cada dos cada tres años para poderlo contrastar y ver si las acciones de mejora que hemos llevado a cabo pues si han sido efectivas o no porque a lo mejor resulta que nos hemos equivocado y tenemos que ir por otra línea entonces bueno pues es lo que estamos haciendo desde la red de bibliotecas de Obras Social Caja Madrid hemos comenzado como habéis visto en dos o tres años a sistematizarlo y a realizarlo desde un punto de vista científico y bueno pues estamos en ello no hemos terminado estamos ahora mismo con lo del cliente oculto y el año que viene queremos incluso ir a otras técnicas para conjugándolas pues tener una visión real de lo que quieren nuestros socios si queréis hacerme ahora alguna pregunta es gratuito normalmente los servicios que ofrece luego también me gustaría saber que ya que sois una red que os orientáis a la lectura pública y que en Madrid tenéis la mayoría de centros si tenéis alguna colaboración con la comunidad de Madrid y luego por último me gustaría que nos contarais un poco la experiencia de cómo fueron las encuestas telefónicas si la gente era propensa a contestar o había mucho rechazo gracias muchas gracias mira os cuento el acceso a nuestras bibliotecas hasta ahora pues era un requisito imprescindible ser cliente de Caja Madrid ¿de acuerdo? el resto de servicios son completamente gratuitos no sé la gente cuando le pedías la cuenta bancaria te decían pero bueno es que me vas a cobrar por venir a la biblioteca no, no solamente es un requisito para comprobar que sois clientes de Caja Madrid esto en un principio bueno pues es lógico ya que la obra social se sustenta gracias a los beneficios que Caja Madrid consigue año a año porque no tenemos otra fuente de financiación entonces bueno es normal que los ingresos que se generan gracias a esos clientes que día a día pues piden préstamos hipotecas tarjetas de crédito y tal pues que ese beneficio revierta sobre ellos mismos en las encuestas que hicimos una de las cosas que pedían si veis en el último punto aunque no no un porcentaje muy alto nosotros pensábamos que sí que nos lo iban a pedir muchos más es abrir el acceso a los no clientes de Caja Madrid ¿de acuerdo? pensábamos que iba a ser un porcentaje mucho más elevado y aquí las encuestas nos sorprendieron aún así como era una petición de nuestros socios pues se elevó a los órganos directores de Caja Madrid y se está trabajando para quitar esta obligatoriedad y que cualquier persona cualquier ciudadano realizando el carné pues pueda ser nuestro nuestro usuario aún así se exigía ser cliente de Caja Madrid para el servicio de préstamo evidentemente lectura en sala acceso a cuentacuentos club de lectura y el resto de actividades pues está abierto a todos los ciudadanos así que cuando se cogía el libro el servicio de préstamo estaba vinculado a este requisito pero como digo estamos trabajando para que esto se elimine y pueda estar abierto a todo el mundo ¿de acuerdo? me comentabas de la Comunidad de Madrid que si teníamos algún tipo de relación o de contacto hemos colaborado con ellos en el plan de lectura dentro de un grupo de trabajo que crearon con diferentes instituciones editores librerías bibliotecas y fuimos invitados a participar dentro del plan de lectura que ha lanzado la Comunidad de Madrid y como grupo de trabajo pues hemos aportado nuestra experiencia por si puede servir para algo son los contactos que tenemos en la actualidad y por último lo de las encuestas telefónicas pensamos que la gente no iba a tener tiempo en responderlo por teléfono el telemarketing cada vez está más avanzado en nuestra sociedad y todo el tiempo te están llamando a casa para venderte cosas y que encima te llamen los de la biblioteca para hacerte perder más tiempo pues pensamos que incluso podría ser contraproducente pero la experiencia fue muy positiva en cuanto a que la gente no colgaba eran muy amables pude escuchar grabaciones que se conversaciones telefónicas que se grabaron para poderlas luego escuchar y la gente lo valoraba muy positivamente ya que comentaban que nunca les habían llamado a su casa para preguntarles que querían hacer de su biblioteca de barrio que estaban muy conformes entonces bueno pues fue una experiencia muy positiva y que como os he comentado pues vamos a repetir este año porque las hacemos cada dos años no sé si he respondido a todas tus preguntas gracias ¿lo tenéis en internet? sí hemos comenzado a tenerlo el año pasado en noviembre como se comentó estamos en un proceso de cambio muy profundo y hay cositas que vamos haciéndolas poco a poco porque bueno los recursos como en todos los sitios pues son escasos y nos gustaría hacer mucho más de lo que las horas del día permiten entonces apareció el catálogo en línea en noviembre y para este año tenemos la intención de aumentar los servicios online incluyendo más información en la web pero en la actualidad se puede reservar cualquier ejemplar y renovarlo también a través de internet la técnica del cliente oculto yo la conozco en un sector diferente al de biblioteca y sinceramente siempre me ha parecido que es relativamente fácil detectar nosotros lo llamábamos espía espía con lo cual en el momento de detectar al espía te es mucho más fácil reaccionar y hacerlo todo mejor que si no lo hubieras detectado ¿no ha pasado eso? ¿cómo? porque en realidad eso estaría falseando un poco los resultados vamos a ver como os he comentado estamos inmersos en esta técnica nos han adelantado unos resultados pero todavía no son los definitivos esto al igual que las encuestas telefónicas se las encargamos a una empresa externa que es la misma que realiza las pseudo compras o clientes ocultos en las oficinas de Caja Madrid por lo cual son investigadores expertos que no vamos hay entidades que realizan esta misma técnica pero con profesionales que no son expertos en esta materia entonces bueno pues no se les da muy bien actuar si se nota o no lo veremos a través de nuestros bibliotecarios yo creo que no es un problema de mala actuación del espía sino que tiene que chequear tantos datos que al final el otro lado dice me están examinando porque un cliente un usuario de biblioteca te va a pedir un libro pero no te va a pedir el libro el DVD cuéntame esto cuéntame no evidentemente por eso es demasiado amplio por eso tres visitas por tres investigadores diferentes porque no valoran todos los procesos ni todos los servicios que tenemos en la biblioteca quizá valoran solamente uno el del préstamo y tienen su valoración otro va al cuenta a cuento otro va a tal a ver evidentemente como todas las técnicas tienen un margen de error y por eso lo que intentamos es conjugar diferentes técnicas telefónicas cliente oculto gracias hola buenos días vamos a ver a mí me resulta un poco contradictorio a pesar de la insistencia con que ha repetido que no es una valoración de los profesionales me resulta un poco contradictorio sobre todo la metodología del cliente oculto que acaba de mencionar mi compañera porque en el fondo tal y como lo has enfocado por más que insistas en que no es una valoración de los profesionales y me resulta contradictorio precisamente por los datos que tú misma has mostrado que el punto de mayor calidad y de mayor valoración en los estudios de usuarios es precisamente el personal entonces que se incida a lo mejor en lo que más que un estudio de usuarios es un estudio de personal y no confundamos las dos cosas me parece que resulta contradictorio con respecto a los datos obtenidos más bien parece una valoración de cómo actúa ese personal más que un estudio de necesidades de usuarios que es lo que debería ser gracias por los primeros resultados que hemos tenido la valoración sigue siendo igual de positiva que en las encuestas de calidad nuestros profesionales salen muy bien valorados por esta técnica es una parte sí es como el usuario se siente tratado es una parte del estudio pero insisto se incide en el personal a mí me parece que son cosas distintas sí igual que las estructuras físicas de la biblioteca no es una cuestión del usuario es de la propia biblioteca pero nos permite tener más información realizada dentro de ese estudio y nos permite detectar cuáles son nuestros puntos débiles simplemente consiste en esto he hecho mucho hincapié en que no es una herramienta de valoración como tal porque las personas tememos ser evaluadas por naturaleza y lo que la palabra que es empleado de espía pues se empleó entre nuestros bibliotecarios insisto que no es una herramienta de valoración de personal porque no computa en su valoración de ninguna forma la valoración que se realiza de cada uno de los profesionales de nuestra red de bibliotecas en ningún caso forma parte entre esa valoración incide si se ha sacado buena o mala puntuación en el cliente oculto o en las encuestas de calidad aunque en este caso vemos que los resultados son positivos y sí que sería positivo también para el bibliotecario porque la valoración ha sido de las mejores pero no se valora al bibliotecario con estas técnicas se valora con una observación directa de su responsable directo no es una parte del servicio si yo voy a una biblioteca y pido el último libro de gala y el bibliotecario me dice que no lo tenemos y el usuario pues se va insatisfecho porque no le hemos resuelto su demanda eso es un problema entonces tengo que detener mi punto débil para poder emprender acciones de mejora y poderlo cambiar y decirle al bibliotecario por favor mírate en nuestra web dónde están las últimas novedades y estate atento porque es que sí que ya lo tenemos en nuestra biblioteca ¿de acuerdo? entonces evidentemente una de las partes de esa técnica es el personal porque es un servicio o más que está dando al usuario ¿alguna pregunta más? agradecemos a Maribel Riaza su intervención las respuestas a todas las preguntas y creo que volvemos esta tarde muchas gracias aplausos a a a a a Gracias por ver el video